He hecho ninguna gracia a esta declaración por parte del alcalde. Yulisa, buenos días. Así es, Pamela Mabel, me encuentro esta mañana con la regidora de Los Olivos, Carla Castañeda, y ella tiene sus argumentos para responsabilizar al alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, por la muerte de estas 13 personas. Voy a consultarle a la regidora Carla Castañeda por qué responsabilizan al alcalde de Los Olivos. ¿Qué irregularidades ustedes han observado? Buenos días con todos en el estudio y a todos los televidentes. Muchas gracias por permitirnos estar aquí. La verdad que no es la primera vez que nosotros observamos este tipo de irregularidades en la Municipalidad de Los Olivos. Ya lo hemos hecho saber en más de una oportunidad dentro del Consejo Municipal lo que viene sucediendo. Es muy lamentable, como bien lo dicen, las declaraciones del señor alcalde Felipe Castillo Alfaro. No es la primera vez que da este tipo de declaraciones. Ya lo ha venido haciendo hace meses atrás, cuando también hubo una intervención en el mercado, hubo una intervención en el mercado con SAT, el mercado mayorista más grande que hay en el distrito, indicando que ya estaba a punto de romper el cuello al COVID. Declaraciones muy lamentables de una autoridad que representa a todo un distrito. No es como lo hemos venido diciendo, y lo repito nuevamente por este medio. Regidora, vamos a lo objetivo, y para que usted no tenga esta dificultad, le recomiendo que cuando nos responda, se saque un ratito el auricular para que pueda hablar con fluidez y después lo coloque para poder escuchar las preguntas. Lo objetivo es que este lugar, este lugar, Tomás Restobar, ya tenía problemas con la municipalidad. De hecho, ya lo sabemos ahora, cuando Daniel Urresti era gerente de fiscalización, cerró ese lugar, lo tapeó, funcionaba como prostíbulo. ¿Cómo es posible que después de que lo hayan clausurado, haya seguido operando? ¿Cómo es posible que después de que lo hayan clausurado, haya seguido operando con la municipalidad? Correcto. Como bien lo han mencionado, el señor Daniel Urresti, él ya ha denunciado el año pasado que existían mafias dentro de la municipalidad. Incluso acusó a uno de los regidores del alcalde, Felipe Castillo. Esta acusación quedó en el aire y en el olvido, a pesar de que nosotras emitimos esta información a la fiscalía. Este informe, esta denuncia fue hecho a caso omiso por la fiscalía. Nosotros, dentro de nuestra labor de fiscalización, para que no nos culpen por omitir funciones, omitir este tipo de actos, hicimos las denuncias respectivas, pero no fuimos escuchadas. Lamentablemente, somos una minoría en el Consejo Municipal y este tipo de actos se tapan entre los mismos funcionarios. No es la primera vez, como ya lo dije, que se ha declarado sobre este tipo de mafias que existen dentro de la municipalidad. No lo digo yo, lo dijo en su momento, como ustedes bien lo dijeron, el señor Daniel Urresti. Entonces, ¿de qué nos está hablando, regidora? Nos está hablando de ineptitud o corrupción dentro de la municipalidad. El mismo señor Daniel Urresti dijo que hay mafias dentro de la municipalidad de Los Olivos que cobran cupos justamente por estos permisos de funcionamiento de estos locales o empresas. Y se han hecho investigaciones internas en la municipalidad para poder detectar. Y se lo pregunto porque tengo entendido que hace un tiempo estuvo circulando un audio bastante sospechoso en donde también se estaba involucrando en presuntos actos de corrupción al mismo alcalde Castillo. Y usted y otro grupo de regidores estaba proponiendo la posibilidad de una vacancia. Correcto. Este año, en el mes de marzo, empezó a circular un audio de un supuesto diezmo de parte de los funcionarios y que involucraba a los funcionarios de la municipalidad de Los Olivos y al propio alcalde. Esta información nosotros también la remitimos a la fiscalía para que no nos culpen de omisión de funciones. ¿Y en qué quedó? Y con respecto a la vacancia, hasta el momento no tenemos respuesta de la fiscalía. Lamentablemente, no sé si es por la pandemia en la cual estamos ahorita viviendo, que las respuestas de la fiscalía se están tardando más de lo debido. Y con respecto a la vacancia que nosotros hemos solicitado, sí, efectivamente, hemos solicitado una suspensión temporal hace un mes y esta ha sido desaprobada por el Consejo Municipal. Tan solo dos personas votamos a favor de esta suspensión del alcalde. Y esta suspensión que solicitamos es porque necesitamos que el alcalde esté presente, esté al frente. Lo único que está demostrando es abandono del distrito. No solo lo digo yo, lo dicen los mismos vecinos que no ven al alcalde presente. El alcalde declara que tiene dificultades de salud y que eso no le permite estar al frente. Entonces, que dé un paso al costado y que permita que el teniente alcalde o una de las otras personas esté al frente y realmente dé la cara por el distrito. No es posible que nosotros escuchemos declaraciones de una autoridad distrital que diga que se enteró de una noticia a las 4 de la mañana porque él duerme temprano. Regidora. Son declaraciones muy lamentables. Inaceptables. Muy lamentables. Inaceptables sin duda para una autoridad de un distrito tan importante como Los Olivos. Pero hay otro punto también en el que usted puede quizá dar más detalle. El alcalde dice que no tiene dinero para contratar más fiscalizadores, más serenos que hagan su trabajo. Él prácticamente ha renunciado a su principal función que es fiscalizar. Sin embargo, cuando uno revisa la página del Ministerio de Economía, se da cuenta que él solamente ha ejecutado el 37% de su presupuesto, de su presupuesto anual. ¿A qué se debe eso? Bueno, ahí lo único que demuestra es la falta de gestión que tiene y me sorprende de una persona que ha estado casi 20 años al frente de un distrito, ¿no? Religiéndose constantemente y que no tenga la experiencia de poder gestionar los recursos que brinda el Estado para mejorar el distrito. Eso realmente es indignante y nosotros también lo hemos hecho saber en el Pleno del Consejo, porque el año pasado se han perdido el incentivo municipal que otorga el Gobierno Central por incumplimiento de metas. De la misma forma se han perdido este año, el primer semestre, los incentivos municipales que te entrega el Gobierno Central por incumplimiento de metas. Y esto es por la falta, la incompetitividad de los mismos funcionarios y que el alcalde no quiere sancionar. Nosotros en más de una oportunidad hemos pedido que se sancionen, que cesen de sus funciones a los funcionarios que están sentados, pero no cumplen con las metas propuestas, no cumplen con los resultados que le exige el Gobierno, que le exigimos los vecinos de Los Olivos. No nos vengan a decir ahora que no tienen dinero. Han pasado ya algunos días, estamos martes, desde esta terrible tragedia, se han detectado, le han llamado la atención al alcalde o a los responsables de fiscalización de otros lugares en el mismo distrito que también sean una bomba de tiempo como lo fue este restaurante, este Restobar Tomas. Nosotros ya hemos solicitado una sesión extraordinaria de carácter de urgencia al alcalde, estamos esperando la respuesta del alcalde. Lamentablemente, como lo digo, estos funcionarios trabajan para el alcalde, los informes directos se lo emiten directamente a ellos. Nosotros somos una minoría dentro del consejo, pero estamos haciendo todas las acciones para evitar que vuelvan a suceder este tipo de actos. Es lamentable, como lo vuelvo a decir, pero lo que nos está diciendo es que no hay transparencia dentro del consejo. Correcto. Claro, porque no tienen ustedes forma de enterarse porque no lo exponen. ¿Cuándo ha sido la última vez que en consejo se han reunido con el alcalde? Ha sido la primera semana del mes de agosto. ¿Y es cada mes que se tienen que reunir? La verdad es que nosotros deberíamos reunirnos constantemente, pero tan solo las citaciones que recibimos son de dos veces al mes para tocar puntos que convengan, aprobaciones de convenios del Estado y del municipio, más no tratar temas importantes, ¿no? Municipales, que tienen que ver con el día a día. La agenda del consejo la define, correcto. Eso es lo más importante y es lo que venimos pidiendo. Como un punto adicional que quiero agregar también, es que cuando empezó el estado de emergencia, la cuarentena, más de un regidor estuvimos solicitando constantemente que se cite a sesiones de consejo, porque la primera sesión de consejo desde que se decretó el estado de emergencia y se puso cuarentena, fue el 27 de marzo, cuando nosotros hemos debido tener una sesión de consejo la misma semana que el gobierno que el presidente indicó que estábamos en estado de emergencia y estábamos pasando a una cuarentena. Sin embargo, la primera sesión de consejo que tuvimos fue el 27 de marzo y está para aprobar sesiones virtuales del consejo. Ahora, regidora, si los regidores como usted, que están planteando todas estas dudas respecto a cómo se está gestionando la municipalidad, son una minoría en el consejo, ¿qué dicen los vecinos? ¿Han ustedes podido hablar con ellos? ¿Están organizando? ¿Están reuniendo firmas? ¿Para poder presionar a su autoridad de alguna manera? Los vecinos son justamente los que nos piden que el alcalde se retire del municipio. Es por eso que nosotros hace un mes presentamos esta solicitud de cese temporal al alcalde. Nosotros estamos escuchando los reclamos de los vecinos. Estos mismos reclamos nosotros los transmitimos en los plenos del consejo municipal, pero simplemente hacen caso omiso. Ahora, en este consejo, ¿ustedes pueden solicitar la presencia del gerente de fiscalización para que dé explicaciones de lo que pasó este fin de semana? Sí, correcto. Nosotros ya enviamos un documento al alcalde solicitando que convoque una sesión inmediata, extraordinaria, para que nos expliquen los hechos sucedidos el día sábado en la discoteca Tomás Restobar. ¿Y este pedido es de carácter obligatorio? Es decir, ¿él tiene que convocar sí o sí o puede dejarlo ahí durmiendo el sueño de los justos? Lo que tendría que hacer el alcalde es recibir el documento y convocar, de acuerdo a la solicitud de los regidores que suscriben ese documento, la sesión extraordinaria. Pero al final esto queda en decisión del alcalde. Él sabe si es que convoca sesión o no la desea convocar. Claro, un distrito no es una chacra, en realidad, por más años que uno haya estado como autoridad y lo que tiene que hacer es rendir cuentas. Todos los ciudadanos se lo merecen. Estamos hablando de 13 vidas que se perdieron esa noche y que más allá de las responsabilidades personales se pudo evitar si se aplicaba la ley, si se fiscalizaba. Hay otro punto importante, regidora, defensa civil. ¿Cómo es posible? Se preguntan muchos que han estado en el lugar que se le haya otorgado permiso para que funcione como un local comercial. Si estamos hablando de un espacio que tiene un difícil acceso, una puerta que se abre hacia adentro, una escalera estrecha, una sola entrada y la misma entrada que es salida. Ahí hay una responsabilidad también. ¿A quién se le tiene que pedir cuentas sobre eso? Correcto. Ahí también las declaraciones del alcalde, él mismo se contradice, porque inicialmente dijo que no tenía licencia, luego que tenía una licencia que fue otorgada por el exalcalde, luego que la licencia venció en diciembre, y luego que nunca el lugar tuvo licencia, y luego que este local tenía licencia de funcionamiento como para un restaurante. Entonces, aquí todas son las declaraciones del alcalde que él mismo se contradice. Si es que fue la gestión anterior la que gestionó esta licencia de funcionamiento, nosotros en su momento también solicitamos que se investigue la gestión anterior, pero el alcalde tampoco la quiso investigar, ni tampoco el consejo aprobó que se investigue. Entonces, estos son hechos definitivamente que vienen de atrás. Así es, así es. No desean que se investigue, quieren tapar las cosas, y esto definitivamente no lo podemos permitir. Este local es una bomba de tiempos como cualquier otro local que existe dentro de Los Olivos. Los vecinos ya están cansados de llamar, de que no sean escuchados, y lamentamos de verdad lo sucedido el día sábado, pero no nos sorprende, como lo vuelvo a repetir. Así es, el otorgamiento de licencias tiene que revisarse, porque este local como está, sea lo que sea que se vaya a colocar allí, va a ser un peligro para las personas que asistan, sea un restaurante, sea una discoteca, sea una tienda, porque las condiciones no están dadas. Tiene apenas una escalera de menos de un metro, con una sola puerta que se abre hacia adentro. Y eso es responsabilidad del dueño del local, que tampoco puede lavarse las manos y decir, aquí yo no tengo nada que ver, porque el inquilino era otro. Y decir que es responsable de manera emocional, francamente, es una burla. Aquí los alcaldes, basta ya, los alcaldes tienen que hacerse responsables de lo que pasa en su distrito, y si no pueden con ellos, pues que renuncien. Y si tienen pocos recursos, pues queremos escuchar esa voz, ellos deberían estar ahí en primera fila, reclamando que necesitan mayor presupuesto, pero no reclamar que necesitan mayor presupuesto, cuando vemos que ni siquiera han ejecutado la mitad del presupuesto anual. Entonces, ahí también hay un grave problema de gestión. Y se tiene que hacer una investigación a nivel de funcionarios, porque si no es ineptitud, es corrupción. Algo debe estar pasando en el Distrito de Los Olivos. Muchas gracias, señora Castañeda, señorita Castañeda, por esta intervención. Y también nosotros estamos dispuestas a escuchar lo que tenga que decir el alcalde Felipe Castillo, en respuesta a todos estos señalamientos y observaciones que ha realizado la regidora Carla Castañeda. Muchísimas gracias. Continuamos con la información. Gracias.